Este grupo estimado y también tengo que agradecer a Matt Sanders, el presidente o chairman de la IAPA que trabaja allá en Deseret Digital Media. Y él me dijo, la línea de pensamiento de él está introduciendo a las organizaciones sobre este tema de digital transformation. Y como Lima Consulting ha dado bastante consultoría y servicios a la empresa donde él trabaja, hizo la invitación para charlar hoy. También quiero presentar a Vladimir García que trabaja aquí en Lima Consulting como uno de nuestros analistas. Reconozco que los slides son un poco compactos y por los que quieren hacer el download, allá está en los handouts, en el right call, en GoToMeeting. Como no hablo el castellano bien, el español, Vladimir también puede jump in y me ayudar cuando necesito. So, Lima Consulting es una empresa que enfoca en el área digital de empresas de medios y entretenimiento. Y que vamos a hablar sobre esta idea como hacernos inteligentes versus recibir retornos. Un poco de mí, empecé en el ejército, trabajé en el Pentágono, en la caballería, fundando uno de los primeros que fundó la guerra de cyber warfare en el Pentágono. Y después fui a una empresa de inversiones y en 2004 empecé en Lima Consulting y en 2009 empecé en Brasil, nuestro rama allá. Y tenemos escritorios por medio de Latinoamérica. Nuestra misión es para ayudar a los clientes para transformar sus futuros digitales por medio de desahorrar, desemplegando y optimizando las ventajas competitivas y sustenables. Somos 55 personas con escritorios por medio de Latinoamérica. Y, ok, bastante sobre nosotros. ¿Hay alguien aquí que está en una situación donde tienen que hacer más con menos? Me imagino que sí. Y nosotros vamos a cambiar el tema y hacer menos con más data. Por medio de digital, nosotros podemos segmentar, examinar, optimizar y agradar nuestros lectores. Y que voy a mostrar algunos modelos en cómo nosotros podemos hacerlo. Las organizaciones pueden utilizar data para sobrevivir y los que están usándolo están mejorando, o sea, en frente de los que no están haciendo inversiones en Analytics. Y quiero enfocar aquí en el 49% de las empresas que están invirtiendo en Analytics están encontrando un valor, un valor de investment. So, en final, que puede trabajar, que funciona, es decir, que voy a presentar el modelo y también aquí en Lima Consulting Group hacemos una serie de investigaciones y voy a compartir la última investigación que hemos hecho por la industria de media y entertainment. So, marketers are drowning in data. Es simple para entender. En high school, en junior high, no nos enseñamos cómo contar. Tenemos ya estas palabras de, por ejemplo, bytes, que es después de un byte, es un kilobyte, un megabyte, después de esto un gigabyte. Pero después de gigabyte, ¿qué tenemos? Es un terabyte, petabyte, exabyte. Algunas de estas palabras todavía, el IEEE, están peleando y contra, para llevar, to reach an agreement. Por ejemplo, gigabyte o geobyte, aquí todavía hay una pelea entre estas palabras. Pero la idea es que ya estamos coleccionando un volumen de data increíble y estamos, como marketers, hundiendo en este data. Tenemos los five B's of big data, volume, velocity, value, varicity, variety. Y no tengo tiempo para cubrir cada parte de esto, pero es la realidad que tenemos hoy en día. Además, como tenemos sistemas y una complexidad dentro del enterprise de los sistemas. Esto es un ejemplo en una conferencia donde fui. Y el CIO, the United Healthcare Group, mostró el data model. Y cada caja azul aquí que tenemos no es un campo, es un base de data. Es increíble la complexidad de los sistemas. Y esto no se hizo para trabajar juntos. The stuff wasn't made to fit together. Es complejo, es la realidad que tenemos. Y esto es en términos generales. Pero si, if we zoom in a little bit deeper, y enfocamos en la industria de news, advertisers, publishers, editors, tenemos bastantes presiones por abajo que están actuando en nuestros negocios. Y no tengo que cubrir esto porque ya están viviendo cada bullet aquí. Down to pressure on CPMs, too much data, competition por medio de empresas como Google and Facebook. Estas empresas que tienen equipos de IT bien profundas, de a lot of depth, que tienen data science, que tienen cognitive computing, cognitive analytics, personalization, segmentation. Es difícil por un publisher, por un editor, para, to compete in an even playing field. So, what's a publisher to do? Podemos, podemos usar nuestros fortalezas también. With the downward pressure on CPMs, podemos añadir business models. Y una de mis preferidas ideas es para lanzar clasificados y realmente entender y dominar nuestros mercados. Como que nosotros tenemos habilidad para conocer nuestros clientes mejor, lectores. Nosotros podemos, en vez de hacer competencia contra Google versus Google and Facebook, we can join them y poner nuestro contenido en los sistemas de Google and Facebook. Podemos embrace mobile y aceptarlo e innovar por medio de las plataformas de mobile. So, hay algunas maneras en cómo nosotros podemos pelear contra estos esfuerzos que están dándonos problemas. Y que voy a compartir algunos de las metodologías. Ok. Entonces, vamos a tratar primero metodología de Acquisition Funnel y la importancia de poner juntos una serie de analytics para entender lo que está pasando con los clientes y lectores y suscriptores de nuestros negocios. En college, la universidad, nos hemos encontrado un modelo de AIDA-FANO, AIDA, Awareness, Interest, Desire, Action. En el mundo digital, no solamente hay cuatro pasos, hay cinco. Awareness is an impression. Consideration is a click-through. Interest is a form start. Preference is a form finish. And finally, conversion is a registered user, a subscriber, a paying subscriber, a free subscriber. Pero hay este, the fifth step here. Y una vez que tenemos un lector or subscriber, que tenemos después un engagement funnel. Y no tengo tiempo para cubrir cada parte, pero es decir que we want to have people coming back con frecuencia to visit our site and to add more, add impressions. So we have inactives, spectators, joiners, responders, and ambassadors. Y hay un modelo de key performance indicators en cada paso, en cada nivel. Y en el final, podemos todo esto juntos, the acquisition funnel, AIDA, Awareness, Consideration, Interest, Preference, Purchase, que tenemos the conversion funnel, and then the engagement funnel, an actor, an actor, joiner, engager, responder. Pero una vez que ya tenemos un lector o subscriber, o una persona que está comprando por medio de nuestros clasificados, tenemos value-added services, cross-channel opportunities, free permissioning, y finalmente otras maneras para hacer engagement con ellos. Y cada nivel aquí es otro embudo en el funnel. Esto es una de las metodologías que quería compartir. Es bien importante para los editores y publicistas para poner el sistema de Analytics en alignment, o sea, alineado con este tipo de embudo. Este modelo debe ser el blueprint para el Analytics implementation de Google Analytics, o lo que sea, cualquier sistema que están usando dentro de la empresa. Ok, esto es el primer modelo, porque todos los modelos que voy a compartir hoy están basados en la habilidad para la organización para confiar en el data que están coleccionando. Una vez que tenemos el data, podemos hacer segmentaciones, o segmentar nuestros lectores, y hay bastantes maneras para hacerlo. Por ejemplo, por región vamos a hacer. Y cómo puedo hacer alguna cosa distinta por una parte de la ciudad, por ejemplo, si es una publicist en, por ejemplo, una ciudad, o por una, maybe a state level, o a country level, podemos hacer artículos distintos. Y que voy a mostrar un ejemplo de esto. Por ejemplo, por ejemplo, están viendo que hemos recibido dos millones de visitantes esta semana. Esto es lo que estamos mirando. Que hay algunos visitantes ayer que son rojos. Pero cuando tengo la oportunidad para charlar con el líder del área de financia, no les gustan flores rojas. Red flowers lose money. Les gustan flores verdes. Pero más todavía, le encantan flores doradas. Y si estamos en el negocio de crear flores doradas, vamos realmente a tratarlo así. Y entender nuestros clientes doradas. Entonces, don't do the time. Avoid the crime. Para analizar your analytics data en agregado, o sea, totalizado, es un crimen. Es mejor para hacer la segmentación y después hacer el análisis. Que voy a compartir cómo hacemos eso. ¿Ok? En el analytics solution. Puede ser Adobe o Google Analytics, lo que sea. Tenemos aquí un report de visitantes de la semana. Y vamos a ver, una vez que llegamos allá en este report, que tenemos aquí 1.4 million page views. ¿Ok? Pero lo que queremos hacer es queremos entender los visitantes de Arizona. El estado de Arizona. Y ahora tenemos 23 mil lectores desde este estado. Ahora, con esta segmentación, podemos dar contenido personalizado, así, con cada segmentación. Es posible. Este video lo comparto aquí para que la mayoría de vosotros puedan usar o pedir por sus analistas para ayudarles a entender segmentaciones y entender que es bien fácil para hacerlo en los sistemas de analytics. Una vez que tienen las segmentaciones, es importante entender qué es normal y qué es normal mediodía este martes. Entonces, ¿por qué estoy diciendo de mediodía en martes? Tan específico, ¿no? Pero lo que ocurre en cada uno de sus negocios, estoy disponible para hacer un bet. Martes, martes al mediodía, es la hora con más volumen en el internet. Al mediodía, Eastern, en New York. Y en los continentes, the American continents, there's more traffic on the internet en esa hora que cualquier otra hora. Entonces, ¿qué es normal? Y tenemos la banda de excelencia. Es decir, entendemos que normalmente en esta hora que vamos a recibir entre tal y cual, men and a max, visitantes en esta hora. Entonces, tenemos que entender lo cual es normal. Y en los sistemas de analytics, aquí tenemos una banda. No sé si pueden ver bien, pero tenemos una línea aquí y que tenemos unas marcas. Son, they're light colors, right? Y podemos ver aquí que subimos la banda de excelencia y aquí estamos debajo de la banda de excelencia. Y si entendemos cuál es normal, podemos tomar acciones para, por ejemplo, esta pieza de contenido está overperforming. Debemos poner y empujarlo por Twitter y Facebook a este tipo de microconversion y este microcontent para empujarlo con más fuerza. Y estos momentos, aquí estamos en bajo de la banda normal y debemos demote o remover o hacer unos cambios para que nosotros podamos ver los anomalías del contenido. Los sistemas de analytics pueden ayudarnos, como están fuera de la caja, out of the box. Y si hacemos esto con procesos que ya están bien medidos, podemos aplicar los protocolos y invocar los protocolos adecuados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos tres ombligos, pero que voy a decir que aquí tenemos cinco vidas. Y si nosotros invocamos el protocolo de barriga de cervezas, en vez del protocolo de pregnancy protocolo, que no tiene sentido, no es personalizado. Tenemos que entender cada segmentación y desenvolver una serie de contenido y una personalización por cada segmento. En el principio, cuando no vimos, todos los ombligos parecen iguales, como los flores. Pero aquí tenemos, con más entendimiento de nuestros clientes, podemos desenvolver contenido y personalizar y proporcionar experiencias mejores. All right. Que voy a compartir ahora un poco del que vamos a saltar entre... We're going to jump into the model. En el principio del modelo, es que hay dos axes. El primer axis es sobre el data. Es el X axis. Y el Y axis es sobre acción. Pero en sí, las primeras palabras en el primer slide fue hacernos inteligentes versus recibir retornos. En inglés digo que Get Smart versus Get Return. Get Smart es sobre Consumer Insights. Y hay un modelo así. En el principio es que tenemos que seleccionar data. Y las empresas que están allá están en el nivel diagnóstico. Después, que tenemos descriptivo, predictivo, prescriptivo y cognitivo en el final. Cognitivo es donde están Facebook, Google, Snapchat. Empresas que están usando cognitive analytics y cognitive computing. Pero la mayoría de las empresas en Latinoamérica y aquí, en la industria de medios y entretenimiento, están en los primeros dos, la mayoría, de diagnostic and descriptive. Y lo que estamos viendo por las empresas que están en los primeros dos niveles, es que están preguntando qué ocurrió dentro de un silo de data, por ejemplo, de web analytics. Una vez que se gradúan y avanzan, advance to the next level, están pidiendo qué está ocurriendo con el cliente. Y en la tercera estamos hablando de por qué. Hay un nivel de causality. Estamos identificando la causa. Por qué ocurrió una cosa. Esto es el tercer nivel. Y no voy a cubrir prescriptivo y cognitivo porque la mayoría de las empresas, aparte de los grandes de Facebook, no están entrando en estos niveles todavía. Entonces, en el primer nivel descriptivo, typically, lo que vemos es una inversión en el data de data analytics, en web analytics. Es decir que es cash negative. Es una inversión. Que no van a ganar dinero solamente entendiendo el cliente mejor. Cuando entramos en el diagnóstico, que es typically cash neutral, es decir que sí puede empezar a realizar un return. Pero una vez que llegamos al predictive, esto es donde tenemos proyectos y iniciativos y inversiones con ROI increíble. Y si han tenido una oportunidad para asistir a una conferencia de marketing technologies, ad technologies, en estas conferencias, siempre hay un executivo que regresa con el próximo silver bullet, el próximo cosa nueva, the next innovation, the nuance, como una piscina en la tercera pisa, andar, the third floor. Esta piscina es una maravilla. Todo el mundo quiere tener una piscina encima del edificio. Es una belleza. ¿Verdad? Bonita. Pero el problema es que una piscina pesa bastante. Y todos los executivos, cuando llegan, no todos, pero la gran mayoría, cuando retornan de una conferencia, quieren hablar de un sistema que tiene un algorithm dentro de la sistema. Un personalization engine, un email marketing engine, programmatic ad buying. Cada uno de estos tipos de tecnologías tienen un tipo de algorithm. Y por los ingenieros en esta llamada, ¿qué sabemos? Garbage in, garbage out. Si tenemos un recommendation engine, o si estamos usando decision sciences and mathematical applications, necesitamos data. Y vamos a encontrar este data en descriptive. Y es bien aburrido hablar de descriptive, ¿verdad? Porque estamos hablando de la fundación del edificio. Pero, ¿qué ocurre si nos construimos un edificio sin hacer una fundación sólida? Bueno, esto es un foto de una situación que esto ocurre exactamente en las Filipinas. ¿Cuáles son las cosas que ocurrieron para tener este tipo de resultado? Este negocio literalmente se cayó fuera de la fundación por causa del peso, y, bueno, tal vez no tenían una arquitectura. Tal vez no entendieron el peso que iban a poner encima de la fundación o usaron materiales inapropiados. Este ocurre más que, más, more frequently than you would imagine con los sistemas de analytics que no tienen un blueprint. Ya compartí un blueprint. Ya di este embudo. Para ayudarles a evitar este sistema de breakdown. Y para darle la oportunidad para personalizar y hacer segmentaciones con su data. So, esto es otra manera para pedir las mismas preguntas entre el tiempo y entre Get Smart and Get Return. Information versus Insight. Ok. Aquí tenemos un modelo. Y esto es el carne de la presentación. Data Readiness Posture. Ya cubrimos el X-Axis. Y también que vamos a charlar del Y-Axis. The Agility Posture. The X-Axis, estamos hablando de Getting Smart y entendiendo nuestros clientes. Con el Agility Access, estamos hablando de tomando acciones. En el principio, que tenemos que seleccionar data. Tenemos que mejorar el data y ponerlo en vez de data como información. Y la diferencia entre data y información es que información tiene contexto. Podemos hacer comparisons. ¿Cuál es normal? ¿Cuál es normal por martes al mediodía? ¿Cuál es normal contra nuestros competitors? Y en final, hacemos Cognitive Analysis. En Cognitive Analysis puede ser ayuda en el final, aquí, en Cognitive, over here. En el principio, por humanos, seres, seres humanos. Pero más por adelante, mucho de este puede ser hecho por medio de máquinas y Artificial Intelligence y Machine Learning. Y de verdad, no es Science Fiction. Estamos haciéndolo. Y en final, tenemos Marketing Action. y aquí tenemos el Curve of Automation. Cosas que están ocurriendo debajo del Curve of Automation son hechas por computers. Cosas encima están siendo hechas por hombres y mujeres. que tenemos a llorar el base model. Vamos a hablar sobre los symptoms. Vladimir, ¿cómo digo symptoms? Síntomas. 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 Ok. Bien. De las empresas o características de las empresas en este mismo, en la primera parte. Que están coleccionando data por medio de, por ejemplo, Google Analytics. Están haciendo una serie de benchmarks. pero hay un gran esfuerzo de, la mayoría del tiempo de los analistas están pasando tiempo coleccionando y verificando el data, haciendo Quality Assurance. Pero el número de las horas de hacer los analistas en cuanto de ¿cuál es? OK. La mayoría de los analistas no tienen tiempo para hacer el análisis. Están coleccionando data. Y como resultado, el HIPPO, o sea, la persona con el título más avanzado, o sea, de más alto nivel, están haciendo decisiones por medio de opiniones. Y estas opiniones ocurren alrededor de una mesa y ocurren por medio de meses. Entonces, Rank Beats Opinion. El título conquista la opinión. Pero si seguimos en el segundo nivel, Data Driven Decisions por medio de semanas, y las características aquí es que tenemos Causality. Podemos identificar una cosa que está ocurriendo y podemos identificar por qué. El análisis puede ser Statistically Significant, que podemos confiar en el análisis. Y aquí es parte de la transformación digital. ¿Cómo nos podemos ser una organización dirigida por data? y tenemos que confiar en el data. Y tenemos que comparar y en vez de tener data, tenemos que tener información. Entonces, Data Beats Rank. Otras características cuando llegamos al tercer área es que la información están ayudándonos para hacer decisiones por medio de días. y aquí tenemos algunas de las características así, de que tenemos, por ejemplo, bastante información para tener una vista 360 sobre nuestros clientes. Que tenemos modelos y que tenemos también una integración entre los sistemas. Por ejemplo, the call center, los lectores traditional que tienen el papel delivered to their house y también los lectores digitales. Y si realmente queremos ser más avanzados, coordinando esto y tying this con Facebook data and LinkedIn data and data from Snapchat and Instagram. Y poner un profile of Customer Identity Management. Hay empresas, por ejemplo, como GIGIA que nos pueden ayudarnos con este. Una vez que llegamos en este nivel, es donde estamos hablando de información. All right. Entonces, información beats data. No tengo tiempo para seguir porque aquí es más avanzado, pero voy a hablar brevemente de predictive. Predictive es cuando tenemos algorithms y los computadores están ayudándonos por métodos algorithms para empezar a tomar análisis cognitiva. O sea, los computadores están optimizando la situación. Puede ser programmatic ad buying, puede ser un A-B test, puede ser una optimización de un workflow para poner el contenido, por ejemplo, un chart beat o out brain y poner contenido más adecuado por cada segmentación. Pero lo que no sabemos es que si tenemos basura dentro de este sistema por medio de analytics, web analytics, el sistema va a operar en un nivel sub optimal y predictive. Entonces, advanced analytics beats information. Estamos hablando aquí de math and algorithms. Y en final, hay algunos puntos interesantes donde las máquinas están avanzando encima del nivel de un ser humano para hacerlo más rápido y un nivel mejor. En cognitive, puede ocurrir dentro de milisegundos por medio de los algorithms. Decision sciences overtakes human analysis. AI is entrusted to act. The computer está formulando el contenido de este sistema de automatic press releases of the daily stock market. Rosenthal habló de esto en el keynote address. Entonces tenemos ayer máquinas que están escribiendo artículos como si fuesen editores. En este nivel final que tenemos machines or enhancing artificial intelligence. Google y Facebook están usando esto con un gran efecto. Estoy hablando de cosas theoretical medical pero ¿cuál es artificial intelligence? Es cuando los computadores pueden hacer cosas como si fueran seres humanos. Estamos interfacing with a computer como si fuese un computer. Siri es un ejemplo de artificial intelligence en Apple. Pero es distinto que machine learning. Machine learning es cuando el computador puede aprender por medio de sus propios esfuerzos. It learns on its own. Y lo que estamos encontrando en la industria es que los innovadores están combinando artificial intelligence con machine learning. Voy a compartir un modelo de data readiness por medio de INFORMS. INFORMS es the Institute for Operations Research and Management Sciences. Yo soy el Vice Chairman por la Committee de Analytics. En este Committee hemos desenvolvido una maturity roadmap for Analytics. Esta herramienta es gratis. Pueden escribirlo. Están en los slides. Pueden download the slides. Y hay 12 preguntas que pueden poner enfrente de la organización para ayudarles a avanzar en el X Axis. Es bien valoroso. Este herramienta es gratis. Pueden encontrarlo en analytics maturity punto informs punto org. Y aquí tenemos el link. ¿Ok? Aquí esto es un producto de Lima pero son los resultados del Informs Model y pueden entender dónde están y dónde quieren ir por medio de los tres años y un sistema y un modelo que van a mejorar en ser digital y digital transformation usando este modelo de los 12 puntos los cuales son basados en la organización la capabilidad y finalmente la infraestructura de la organización y espero que esto puede ser una herramienta valerosa por ustedes nosotros también tenemos el X axis y nosotros aquí en Lima hemos desenvolvido un modelo en otras dimensiones donde ayudamos la empresa para avanzar en la línea de Y Axis y hablamos de estas otras áreas pero en final y esto es el slide más importante me imagino por vosotros aquí es todo conjunto y que tenemos aquí 42 dates o dots en una serie de digital transformation que una empresa puede hacer pero no tienen que hacer todos y el orden puede ser un orden distinto por cada empresa pero es increíble cuando tengo oportunidad para sentar con una empresa y charlar sobre las ideas y las dificultades que están enfrentando en el nivel diagnóstico y vamos a enfocar en el nivel diagnóstico en la primera columna sin yo ayudando la situación solamente voy a escuchar que van a hablar de 5 de los 10 puntos aquí con certeza que no tenemos confianza en nuestro data por ejemplo el data layer que no tienen un data layer que no tenemos un committee para hacer nuestro committee de data governance entonces este modelo puede ayudar a una organización para hacer la digital transformation y tenemos que enfocar aquí en estos 10 pasos ok esto es la final de la presentación y por los que tienen interés que pueden acesar nuestro website en limaconsulting.com tag deployment assessment y pedir por un tag deployment assessment y es una herramienta donde nos podemos entender si tienen los tags bien colocados y si pueden confiar en el data que tienen como empecimos un poco tarde no sé si tengo tiempo para cumplir nuestra investigación yo tengo algunas slides sobre este sobre el estado del mercado pero Horacio pueden avisarme que queremos hacer debemos tomar preguntas muy bien mira cuanto yo creo que podemos podemos ver los resultados y yo le quiero pedir a los participantes que tenemos 28 todavía que levanten las manos si quieren hacer preguntas de esa manera yo les habilitaría el micrófono para que hagan preguntas directas a poll también quisiera que se fijaran en el chat que pueden activar el chat en la columna de la derecha hay una opción de chat en donde ustedes pueden conversar entre ustedes mismos tal vez se me olvidó aclarar esto desde principio que sería bueno utilizar el chat ¿cuánto tiempo crees que te toma el poll hacer la terminar la presentación con esos resultados que dices yo diría cinco minutos muy bien entonces vamos a terminar con esos resultados y después vayan preparando los que quieran sus preguntas para poll levantando la mano en la columna de los participantes ahí hay una manito que hay que tocar para pedir el turno de pregunta adelante ok lo que hemos hecho en lima consulting usamos una herramienta que puede hacer un spider o sea ver los websites y lo que estamos haciendo es copiando los tags que están en el fondo del website los tags nos indican si tienen unas tecnologías por ejemplo google analytics podemos ver este tag en el fondo del site pero no solamente hay google analytics hay más de un mil tipo de tecnologías que nos podemos ver y estamos coleccionando este tipo de data por los primeros 250 medios y entretenimientos en las Américas enfocando en North America en estos subcategories ok y lo que hemos encontrado es que hay bastante trabajo que todavía las empresas en North America tienen que hacer para confiar en el data que tienen en observe point en este herramiento perfect score es un score de 100 y la mayoría de las empresas en el medio fue 66 y no hay razón por tener un score 66 en la universidad 66 no tenía bastante orgullo para dar este noticio a mi padre si tenía un 66 podemos tener un 100 no es difícil una vez que tienen este tipo de herramientas la mayoría de bueno que tienen 34 sistemas o herramientas en cada sitio es bastante en el media y entertainment que tienen más que cualquier otra industria entonces en the news and weather websites they were the most advanced que tienen más tags y usan tag management systems con más frecuencia que cualquier otra empresa sub sector news and weather son los más avanzados pero solamente un tercero de las empresas están usando un tag management system y sin un tag management system es casi imposible para manejar 37 tecnologías distintos que están colocando y poniendo en el website solamente un quarter 25% están pagando por los tag management systems y analytics systems lo cual es poco y los que están pagando por los tag management systems están ganando o sea haciendo mejor que los que no han hecho este tipo de inversión entonces uno de los takeaways los que están usando tag management systems son más avanzados que los que no esto es un ejemplo de un observe point audit y yo puedo esto es lo que queremos dar a vosotros avísanos y nos podemos correr este relatorio report para vosotros y en este ejemplo es VOA News Voice of America News que tienen un score of 60 the average score is 68 and the average score of todo el universo de 2500 empresas que hemos hecho en todas las industrias también es un 68 pero que tienen 28 tags la mayoría de average tienen 10 y la mayoría de las páginas que tienen los tags en la mayoría de las páginas entonces en este sentido lo hicieron bien es un poco técnico aquí lo que hemos hecho pero lo que puedo decir es que esta empresa no puede confiar en su data no tiene ni una tag de los 28 que están en 98% de las páginas ni un la mayoría de los tags están en menos de un por ciento de las páginas entonces si la página no tiene un tag por ejemplo de google analytics no es no es posible medirlo es como si no existe como que una empresa que no están midiendo una de las páginas en un site pueden confiar en el data que no pueden entonces es como que pueden avanzar en un digital transformation model usando sistemas de personalización si no pueden confiar en notata so dos cosas más aquí los beneficios de un tag management system lo que hemos visto aquí aquí en cada métrico number of pages tag el apariencia de duplicate tags y status codes en cada categoría que tenemos aquí los resultados métricos por las empresas que no tienen un tag management system aquí en esta columna pero en cada métrico las empresas que tienen un tag management system colocado o implementado en un nivel bien hasta el final que tienen por ejemplo 98% de sus páginas implementado con un tag management system que están ganando they have resultados mejores que las empresas que no tienen un tag management system esto es el punto de este slide y voy a terminar aquí con este slide lo que tenemos aquí es el número de tags que tienen o sea tecnologías de marketing technologies and ad technologies que tienen en site aquí tenemos el score que tienen por medio de observe point y el color representa si tienen un TMS o tag management system si no tienen es verde si lo tienen pero que tienen en menos de un por ciento de sus páginas es experimental si es un sistema gratis es naranja y si es un sistema que están pagando por ejemplo telium insight signal pagado o adobe analytics dynamic tag manager y que vamos a encontrar aquí tenemos empresas en journeyman que están empezando y que tienen scores que son en bajo del del average right so they're bad scores so these are journeymen aquí tenemos craftsmen en este grupo que tienen pocos tags pero el equipo de tecnología están haciéndolo bien aquí scouts que tienen bastantes experimentaciones y hay un visionario dentro de este tipo de organización que está dispuesto para innovar y finalmente pero no están diciéndolo bien y los expeditionaries que tienen bastante tags y están colocando bien entonces vamos a ver verde es izquierda y por el de abajo un poco mejor más up and to the right free more up and to the right todavía y final paid up and to the right further out hay una correlación entre los que están pagando por tag management y los que no que tienen más madurez y están más preparados para una digital transformación bueno y esto es concluye la presentación muy bien vamos a ver hay unas cuantas preguntas y yo quiero comenzar por preguntarte en base Vladimir que lástima que Vladimir ha hecho varios comentarios a lo largo de la presentación y yo me baso un poco en esto que ha escrito Vladimir me parece que hay dos enseñanzas que tu charla da uno hay que tomar una decisión si se quiere ser una organización en este caso una organización de noticias basada en analíticos o no se quiere ser porque también de pronto alguien no quiere serlo una vez que se toma esa decisión dice siguiendo el orden de lo que Vladimir ha colocado ahí hay que hablar de segmentación que la segmentación ayuda a tomar decisiones más inteligentes conociendo los segmentos diferentes que integran una audiencia se puede servir a esas audiencias mejor y también Vladimir apunta que la segmentación nos ayuda a personalizar los servicios y entonces yo creo que gran parte de la digitalización de los medios tiene que ir ligada a este concepto de segmentar para personalizar los servicios para conocer mejor a las audiencias yo creo que ese es el marco general de tu charla entiendo yo que ese ha sido y mi pregunta mi primera pregunta para ti es esto lo puede hacer cualquier esta transformación no solo tiene que ser CBS o USA Today puede ser el periódico de provincia también el que esté en capacidad de hacerlo ya entonces entiendo la pregunta bien y porque he hablado con bastante de las empresas por medio de Latinoamérica y Centroamérica en particular ¿dónde están luchando con este problema? si Pablo tenemos bastante data para hacer cosas aquí en el Ecuador Honduras Guatemala claro que sí porque estamos hablando de millones de páginas de pageviews por la mayoría de las empresas y lo que Google no tiene lo que Facebook no tiene es un conocimiento local de su mercado una de las cosas más importante que escribí en el principio de la presentación fue esta idea para entrar en nuevos productos y líneas de business models por ejemplo entrando en clasificados Facebook no tiene este tipo de conocimiento de qué tipo de información ellos les consumir y que tienen hasta un nivel de quienes son sus amigos pero en un nivel local un periódico pequeño pueden dominar en los clasificados y mejorar las ganancias en los mercados así y además usando herramientas como Chartpeed y Outbrain o a data management platform para superar y aplicar este tipo de data para to get smart and to get return es posible hacerlo sí bien hay una pregunta de Argelia Quiñones que dice cuál es una de las mejores tecnologías o herramientas de data para análisis bueno hay dos maneras que voy a dar una respuesta que paso bastante tiempo y esto es parte de nuestro negocio mayor y principal vamos a hablar de tres herramientas y voy a cubrirlo rapidísimo tenemos AT Internet Google Analytics y Adobe Analytics voy a empezar con Google Google es gratis y también hay un Google Analytics Premium lo cual cuesta 150 mil dólares cada año y tiene que tener un nivel bastante grande para tenerlo y hay pocos funciones en el Premium que es casi el mismo producto entonces Google Analytics el problema como es gratis es que el data está en manos de Google y si no estás pagando por sus analytics tú eres el producto y Google está usando el data en vez de vosotros y no pueden integrarlo no pueden hacer bastantes cosas con el data es peligroso yo pienso para tener una empresa que está usando Google Analytics en esta pesquisa hemos encontrado que 70% de las empresas en los Estados Unidos si están pagando por analytics en Latinoamérica que no todavía están atrasados en este sentido entonces si van a pagar por los analytics ¿dónde van? bueno Google Analytics Premium y AT Internet y también Adobe es posible comprarlo y es menos caro de vez en cuando que Google Analytics porque solamente pagan por el tamaño de volumen que necesitan y realmente Adobe Analytics es el producto mejor ahí en el medio entre gratis y el producto mejor AT Internet es una empresa de Francia y los precios solamente pueden pagar mes a mes no como los otros que tienen que pagar anualmente y es un producto bien rico por el precio es bastante barato en ese sentido y yo creo que desde un punto de vista de Lima que si las empresas de media deben pagar por Analytics y finalmente la pregunta de Paul Palacios que dice crees que todas las empresas deben someterse a consultas de vez en vez es interesante esa pregunta porque me gustaría escuchar tu opinión si estos analíticos tienen que ser hechos de vez en cuando o es permanentemente vladimir help me out with someterse I don't know if I understand the meaning vladimir oracio ¿cuál es el sentido de someterse a submit to perform from time to time to perform an analytic evaluation or something that needs to be done permanently ok hay 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 un proyecto hay un programa entonces para ayudarles para ayudarles confiar en el data es un proyecto y pueden hacer una empresa como lima o cualquier otra empresa que enfoque en analytics unas implementaciones un audit y después es importante para mantenerlo como un edificio y estos retainers pueden ser también por cualquier empresa y es parte del data governance y el data governance es importante para tener un committee y tener un poco de dinero para hacer audits auditorios en este slide aquí es un ejemplo es importante como los best practices para establecer un data governance committee y para hacer audits también let's see trust your data which means to conduct monthly tag on y por medio de herramientas como observe point lo cual es bien barato no it doesn't cost a lot of money para hacer los monthly tag audits y la mayoría de las empresas usan una empresa como una especialista de tag auditing para hacerlo como Lima Consulting si paulo moreira te pide si por favor puedes escribir los productos de esas herramientas analíticas que has mencionado o se lo puedes enviar por email si quieres ahora que yo te pase la lista de los participantes después dice Catherine Contreras habla de que hace poco estuvimos hablando con el equipo de on the punto i y su sistema se ve genial no sé si conoces ese sistema no conozco este sistema que pueda y esto es la parte más interesante donde yo también quiero aprender por medio de vosotros gracias por compartirlo Catherine que voy a estudiarlo bien mira Paul yo creo que con esto llegamos al final ya ha pasado hemos tenido casi una hora y media desde que empezamos y creo que ha sido muy importante que hayas estado aquí con nosotros explicándonos un poco lo que a mí se me ocurre así para resumir es que el mundo de la analítica está muy avanzado va más allá a veces de las capacidades que en América Latina se tienen y que es momento en que los medios de comunicación se comiencen a mover en ese sentido y a tratar de actualizarse un poco en esto porque ya no se trata de buscar en Google Analytics si te leen un artículo o si te hacen o si miran un video eso lo puedes ver en todas partes sino de que crear una política y una estrategia editorial o de management basada en datos que pueden llevar a la empresa a tener éxito en el mundo digital no quiero más que darte la palabra para que despidas la transmisión y agradecerte mucho tu charla bueno fue un placer y gracias por la oportunidad Horacio y espero que todo el mundo puedan aplicar alguna cosa nueva y otra vez muchas gracias por la oportunidad gracias saludos saludos Guillermo bye chao chao